Baby yo vengo de abajo, los lores Por eso está mordido, yo lo sé Me convertí en la estrella, mírame A ustedes les va más, a mí muy bien Los tenis siempre new, todo nuevo La ropa siempre new, todo nuevo En el BMW, siempre nuevo Nada asado, todo new, todo nuevo Quiero dinero, no quiero drama Tu novia me hace videollamada desde una madrugada Ahora me tiran pero me amaba cuando no tenía nada Lo que dices a mi espalda, dímelo a la cara No soy maleante pero tengo mis cojones Mientras tú hablas de mí yo hablo de millones Yo no quiero tu amistad, mis amistades son las mejores Yo no necesito tus favores Soy humilde pero ando con los mejores Intentando subir hasta arriba, solo espero que lo logre Baby yo vengo de abajo, los lores Por eso está mordido, yo lo sé Me convertí en la estrella, mírame A ustedes les va más, a mí muy bien Los tenis siempre new, todo nuevo La ropa siempre new, todo nuevo En el BMW, siempre nuevo Nada asado, todo new, todo nuevo Maleate de cartón, eso es lo que eres tú Yo sé que estoy brillando un lago con mi propia luz El Salvador me apoya más que yo no compro views Sé que los tenis todos new, sé que los tenis todos new Tengo Jordan en el closet que no tienes tú No soy falso, humilde pero parto Mi camino hacia lo alto Veme ese laptop, si me caigo me levanto Porque soy un ganador Empezamos desde cero, mira donde estoy Represento a los latinos pero soy de El Salvador Baby yo vengo de abajo, los lores Por eso está mordido, yo lo sé Me convertí en la estrella, mírame A ustedes les va más, a mí muy bien Los tenis siempre new, todo nuevo La ropa siempre new, todo nuevo En el BMW, siempre nuevo Nada asado, todo new, todo nuevo Yo soy Catrax, yo arriba Centroamérica Tengo fanáticos de Cali a Maryland Estoy puesto pa' lo mío, baby, búscame en Instagram Y mándame una foto por DM, yo quiero mirar No te hagas la loca Soy ahí que siempre se viste Jordan 504 pues tú sabes ya qué onda Me casé con la fama pero tú puedes ser mi novia Tu gato también canta pero nunca cobra Yo entro para el party, todos dicen hola Baby tengo swag, swag, todo nuevo ahora Estoy activado, fotojero y siempre llora Hablan de mi nombre porque a ellos nunca lo mencionan Soy el hermoso baby, el duro de la zona Yeah, yeah El feo que la bebecita se enamora Ja, ja, ja Este es ti Alex, bebé 504, maje Yo, buenas con Morales Lágrimas en la casa El veterano Little Johnny